Pero bueno, ya para despedirme de este corto pero homenaje que le hago a mi padre, este es un tema de 1987, un tema que encumbró a mi padre y que lo volvió número uno hasta hoy en día. No para los periódicos, no para la televisión, no para la radio, lo volvió el número uno en mi corazón y hasta hoy en día celebro, tomo y me enorgullezco al decir mi padre es el demante andino y este tema es por tu culpa cervecita, va para todos ustedes. A ver si me acompañas. Por tu culpa cervecita, he perdido a quien más amaba. Por tu culpa cervecita, he perdido a quien más amaba. Ahora me encuentro abandonado en la miseria y en la pobreza. Esa palma no se escucha en chicha. Por tu culpa cervecita, he perdido a quien más amaba. Por tu culpa cervecita, he perdido a quien más amaba. Ahora me encuentro abandonado en la miseria y en la pobreza. En las cantinas ando tomando, hasta mi vida se va acabando. Y en las cantinas ando tomando, hasta mi vida se va acabando. Y en las cantinas ando tomando, hasta mi vida se va acabando. Y en las cantinas ando bebiendo, y en las cantinas y en las cantinas ando. Música Aplausos. 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 musical de canciones del Diamante Andino, comenzando una secuencia indolvidable de canciones. Así es. Bueno, vamos a pedir pues a ustedes para que apaguen la vela Walter Sánchez de Borengasa, Diamante, Amarillo, vamos a cantarles las mañanitas a nuestros amigos, ¿sí, maestro? Estas son las mañanitas que cantan el Rey David, a los que cantan los que cantan los de cumpleaños, se las cantamos así, despierta mi amor, despierta, mirate y amanecó, y a los bajarillos cantan, la luna ya se ocultó. ¡Gracias! 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 A pura diamante Eso, palmas, suerte Muy bien Señores Ya todo está hecho Lo dicho Se procede, ahora sí Al gran bailarón de esta noche De seguida ya Sí Justamente Antes de cerrar con broche de oro Antes de cerrar con broche de oro Aquí está la persona que Pudo crear esa canción Y nunca dijo Para darse la otra canción Solamente pensó en él Voy a invitar al Gran amigo de todos Profesor Venga usted por favor Don Abraham Ven de su Compositor del tema Por tu culpa cervecita Está bueno Bueno, tengo usted muy buena noche Respectable público Para mí sinceramente Es un honor De encontrarme pues Con todos los amigos de Diamante Andino Diamante Andino Es un Muchacho Conocionizamos Nos conocimos con él Y Pues Nace en Chincha Y se hace grande en Lima Y a nivel mundial Yo me siento muy contento De haberme invitado a Diamante Andino Por su cumpleaños Y hace nada más nos ocupa Por los 50 años Yo les deseo suerte Éxito A Diamante Andino Y a todos los familiares Y ese apoyo De ustedes Lindo público Los chicas gozamos De ustedes De sus aplausos De su compañía Diamante Esta noche Vamos a ir grabando Vamos a ir trabajando Vamos a hacer Grande Chincha Al Perú Y al mundo Que Diamante Andino Triunfe Como siempre está haciendo Muchísimas gracias Aplausos por favor Ahora me tengo que pagar Los aplausos de ustedes Damas y caballeros Muy buenas noches Muy buenos días Quiero saludar cordialmente A todos ustedes Damas y caballeros A los amigos Especialmente A la empresa Samo De mi tío Faustino Sánchez Conilla Después de esta canción Viene el escenario También a la empresa Alonso Se encuentra Mi hermano La empresa Alonso A ver que levante La onda está A ver Queremos verlo Hermano lindo Bienvenido A la fiesta Diamante Andino La señora Nancy Está muy contenta Esta noche También A los hermanos Gurmendi Y Pauranga A la gente linda Orestes Rondón A la gente maravillosa También De Tincrapo Castillo y Reina Mientras vamos cantando Vamos saludando Vamos a comenzar La fiesta Señores y señales Con esta clínica Hay que hacer la canción De Barul El Diamante Andino Por tu culpa Cervecita El Igor Amargo Eso Entra con la fuga La luz del Barul Eso Con las palmas arriba Cervecita El Igor Amargo Que eres culpable De mi desgracia Cervecita El Igor Amargo Que eres culpable De mi desgracia Cervecita Donde voy Siempre De mi desgracia Quiero olvidarte No me vengas Abran su escenario Eso Y la palma Arriba 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 La palma Arriba Arriba El amor de Sago Vale Vamos juntos Sánchez Policia Con cocas Vamos Vamos Abran Vamos Ahí está De acuerdo Aquí está El Diamante Andino Y Abran Mientras una lina En la fuga De celebración Tan importante El Diamante Andino Gracias 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 Por tu culpa Cervecita Te he perdido A quien más amaba Por tu culpa Cervecita Te he perdido A quien más amaba Ahora me vuelvo Abandonado Por mis amigos Y familiares Ahora me vuelvo Abandonado En la miseria Y en la pobreza Eso Para mis padres Y a Sánchez Y a Sánchez Y a Sánchez Y en la miseria Y es la miseria La miseria Y a Sánchez Y a Sánchez Y a Sánchez Y amante aquí no te encantará Y amante aquí no te hará gozar Y al día de noche te bailarás Este es el ritmo fenomenal Y amante aquí no te encantará Y amante aquí no te hará gozar Y al día de noche te bailarás Este es el ritmo fenomenal Se cansaron Se cansaron No se escuchan los aplausos Para mi firma a nivel Olivares Vamos a Pobranga Pobre borrachito ¡Eso! ¡Sigue, sigue la cara! ¡Vamos a Guisa y Campo Flores!